Música Además de ser un físico japonés a quien le encantaba llevar los cuadernos más ordenados que se puedan imaginar, Yuta Keuchi fue una de las figuras más importantes de las matemáticas en Colombia durante el siglo XX. Este es uno de sus cuadernos. Contiene ejercicios de sucesiones recurrentes y otros problemas adicionales. Ese fue uno de los últimos libros que sacó mi papá. Escribió varios libros sobre matemáticas desde niveles muy elementales para bachillerato hasta libros de posgrado. Yo me sorprendía. ¿Dónde está la maleta del profesor Takeuchi? Vimos a, qué sé yo, a Valledupar, ¿no? Y la maleta era una caja llena de libros para regalarlos allá. Todos tuvimos compañeros que llevaban los cuadernos de una forma impecable, pero que eran envidiosos y no les gustaba prestarlos cuando alguien les pedía para adelantarse. Yuta Keuchi no era así. Lo que él quería era transmitir todo su conocimiento en una época en la que se necesitaba que la gente aprendiera matemáticas en el país. Él tenía una imprenta que construyó en el garaje de su casa, en Quintaparedes. Entonces él no solamente los escribía, también los editaba. En muchos casos, por una época, los imprimía también. En la casa los armábamos, los cortábamos. Todo era hecho en casa. Él empezaba con escribir el texto, después empezaba a teclearlo con dos dedos, con la máquina de escribir, una máquina de escribir grandísima, una barita y cortaba bloques de páginas, impresas por ambos lados con una guillotina. Se colocaban todos esos bloques en la mesa del comedor y se compaginaban. Y para eso entraba toda la familia. O sea, desde mi mamá, mi hermana mayor, mi hermano, todos nosotros, yo creo que el recuerdo que yo tuve fue crecer dando vueltas alrededor de la mesa compaginando. Pero como mi papá era mi papá, no solo basaba con que se imprimieran, sino que él nos ponía a los hijos a revisar uno a uno todos los libros. De modo que no pasaban ni con hojas blancas ni con hojas repetidas. La razón por la cual era casera era porque mi papá quería que todos los libros fueran baratos, básicamente. O sea, que cualquier persona, cualquier estudiante de la Universidad Nacional en esa época, había muchos estudiantes de pocos recursos que estaban estudiando en la universidad. Y entonces él quería que los libros estuvieran al alcance de todo el mundo. En muchas regiones de ese país hay gente con una muy buena formación matemática, que están construyendo matemáticas, pero que escucharon sus primeros conferencias de matemáticas de manos del profesor Taquiuchi. Jamás se quejaba. Si no encontraba el problema, inmediatamente había que solucionarlo. De las cosas que yo recuerdo de mi papá es que él nunca se daba por vencido. Él era muy recursivo, no tenía limitaciones. Porque él quería era socializar la matemática. Sacar la matemática, digamos, del ámbito de una élite, ¿sí? Y llevarla de forma masiva a los diferentes sitios, ¿no? Y haberla llevado a provincia, haber logrado motivar a tanta gente, por el estudio de la matemática, ¿no? Yo creo que mi papá fue un maestro y yo creo que esa es la mejor forma de definir a mi papá. Y muchas personas lo definen de esa manera. Él es el maestro de los maestros, ¿no? O sea, casi todos los profesores de matemáticas de Colombia fueron sus estudiantes, ¿no? Creo que todos los colombianos han sido estudiantes de mi papá. Muchos de mis cuadernos del colegio y de la universidad ya no existen. A veces me arrepiento de haberlos votado porque contenían información importante o simplemente porque en ellos estaba escrito lo que yo aprendí. Afortunadamente con Yuta Keuchi no pasó lo mismo. Él guardó y compartió sus apuntes para que todo el que necesitara aprender o disfrutar de sus cuadernos pudiera hacerlo. ¡Gracias!